El gobierno que tenemos es un auténtico desastre, una ruina. La política externa es de vergüenza. En fin, todo lo que hace es absolutamente controvertible, es antipatriótico, se vende a los enemigos de España para mantener el poder. Cuando están sacando tajada los catalanes, no hay más jaleo en Cataluña. Todo lo contrario sería si gobernara alguien con sentido común, claro, porque no les quita tantas preventas. Es que les estamos dando todo. Estamos dando todo a costa de los demás. Les estamos dando dinero, perdones, privilegios que no tienen la mayoría de los españoles. Y eso no es justo. Los españoles, los españoles, los españoles, los españoles. Los españoles, los españoles, los españoles. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.